En Linares, en la que vamos a firmar un convenio, que venimos firmando ya desde hace muchos años, porque tenemos nueve plazas concertadas con ellos para niños con discapacidad intelectual. Niños que hacen su vida aquí, niños que están escolarizados en el Colegio Virgen del Linarejo, pero a partir de que salen del horario escolar, una vez que comen allí, su residencia es aquí. Ellos viven aquí, duermen aquí y son atendidos las 24 horas aquí. Y son niños que tienen gran discapacidad intelectual, entonces para las familias en muchas ocasiones es muy complejo darles la atención que necesitan, porque necesitan una atención plena, 24 horas al día, constante, a cualquier hora del día y de la noche. Y ese servicio lo proyecta a PRONSEAQ y lo viene haciendo desde hace muchos años. Creo que es la única que tiene esta atención así tan especializada en toda la provincia y firmamos un convenio por el que le financiamos estas nueve plazas. Un convenio de 83.000 euros que se une a los que ya hemos firmado en toda la provincia con otras 10 entidades, no tan específicas para niños con discapacidad intelectual, pero sí de residencia escolar, de hogar-escuela, que se suman a las cinco públicas que tenemos. En muchas ocasiones, por las circunstancias familiares, de distancia o las circunstancias que cada familia pueda tener, los niños necesitan estar en una residencia durante el horario escolar, a partir de que salen, es decir, de los días escolares de lunes a viernes. Y en este caso, pues yo creo que la labor de PRONSEAQ es más que conocida por toda la atención que presta y la calidad de esta escuela yo creo que es única, que es totalmente reconocida. Aquí han estado viviendo, porque su casa es su hogar, niños prácticamente de toda Andalucía que pasan por aquí y ellos están muy valorados y muy reconocidos. Les gustaría ampliar estas plazas, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que esa es la demanda que nos planteen y que tendremos que estudiar. Pues es que en Linares tenemos la suerte de tener este tipo de casa hogar, pequeñita, pero con un ambiente familiar que le damos a las chicas y a los chicos con discapacidad intelectual, pues muy agradable, tan agradable y tan buena, entendemos nosotros, que vienen incluso, piden familia de otros sitios de Andalucía, estar en esta residencia, porque no pierden ese calor, ese calor familiar y humano que, bueno, en otros sitios son más grandes, en fin, diferentes, ¿no? A lo mejor el trato y aquí están extraordinariamente bien. Lo que sí necesitamos en esta residencia, pues en Linares y en Jaén, es que aumente un poquitín las plazas. No queremos perder este ambiente familiar, no queremos una residencia grande, ni muchísimo menos, tampoco hay afortunadamente muchas demandas, hay algunas, pero atenderlas bien y seguir con este tipo de residencias para la ciudad de Linares y la provincia, incluso, como he dicho anteriormente, Andalucía. En la casa hogar tenemos nueve chicas y chicas, una sola chica y ocho chicos, y en el colegio tenemos cuarenta y nueve chicos y chicas. La mayoría son de Linares o del entorno, vienen de la Carolina, vienen de otros sitios, y es el día a día de una escuela como cualquier otra, lo que pasa que aquí se tiene una especialización importantísima. Fijaros que APRONSI en su momento, que fue la que creó la primera centro de educación especial en esta provincia, que es el Virgen de la Capilla, que luego pasó a la Caja de Ahorro, ha sido también quien ha promocionado casi todas las unidades de educación especial en la provincia. Nosotros creemos muchísimo en la integración, pero este colegio tiene una característica diferente, o sea, siempre va a haber necesidades específicas y especiales para chicas y chicos con discapacidad, que no pueden estar en una aula normal de integración. Y hemos querido mantener este colegio de Linares, bueno, pues con la especialidad que he dicho también, con ese carácter de educación muy directa, muy directa y muy familiar. ¿Y cuántas plazas querrían agregar más? No, bueno, dependerá de las necesidades de que se están planteando. De momento, en educacionales no tenemos, las que se han atendido hace poco, y además ahora vamos a firmar un convenio que ha aumentado un aula más, o sea, que ahora mismo las necesidades que se están produciendo se están cubriendo. Quisiéramos en la residencia, con dos o tres más, yo creo que iríamos bien. Gracias. 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 Gracias.